Música Y de nuevo, van los saludos a toda mi gente de Zapatí Pérez que se encuentra ya en la Unión Americana Y échale mis compas Música 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 y 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 Soy una mujer que busca tu amor, encuéntrame en tu corazón Una mujer que está cerca de ti, te vi nacer amigo ángel Jesús Soy tu madre, no te olvides de mí Soy tu madre, soy tu amiga, nunca te dejaré Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me quedan en casa posible tu besito siempre para ver que lo tiene las manos con un caldo ¿Suscríbete? Gracias por ver el video. fui a mi hijo de la esposa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a brindarle la oportunidad a los muchachos así de esta manera se viene bajando este gran hombre y ha sido una monta buena y 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 Bueno, bienvenido, está con nosotros Leonardo García Santiago, hoy presente en el espectáculo por acá de este lado en Flashco. ¡Vamos, vamos! Ya está listo el toro, vamos a ver la jugada, vamos a ver la salida. Este nuevo general es de la ganadería San José, de Bernabé Gómez Alcaide. Y se van sus lomos el perro. ¡Fuerta, compa! ¡Ay, con agua! ¡Fuerta, compa! ¡Sí, se corre! ¡A ver, suena, con agua! ¡Sanclama, nuevo general! ¡Fuerta, compa! ¡Chachoa! La vuelta, maldita, la vuelta, patrón, el hombre bien prensado, bien pegado. ¡Fastigando el cuero de la bestia de reparo, sí se corre! Y de una manera elegante, el hombre de Chacho, llamado el perro, no se le confía. Le vamos a poner las dos cabeceros, hombres y mujeres cabrones. Porque ya este arroz se nos coció, este arroz ya se nos coció. ¡Fastigando el cuero de la bestia de reparo, sí se corre! ¡Fastigando el cuero de la bestia de reparo, sí se corre! ¡Fastigando el cuero de la bestia de reparo, sí se corre! ¡Fastigando el cuero de la bestia de reparo, sí se corre! ¡Fastigando el cuero de la bestia de reparo, sí se corre! ¡Fastigando el cuero de la bestia de reparo, sí se corre! ¡Fastigando el cuero de la bestia de reparo, sí se corre! ¡Fastigando el cuero de la bestia de reparo, sí se corre! ¡Fastigando el cuero de la bestia de reparo, sí se corre! ¡Fastigando el cuero de la bestia de reparo, sí se corre! Quiero ponerme a la hora Para arreglar el desorden Ya le besé las mejillas Ya le enrique las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierre en su mundo Aunque le vuelva a insistir Dice que yo la conmigo Y me pregunta por qué La gente ayer Y le contestó de ti Yo lo sé Ese instante comienza a llorar Quien se chingó la lana de la canazupo Hasta apenas está empezando a saber Pero bueno, vámonos Vámonos pues de una vez, mijo ¡Ja, ja! ¡Ea! ¡Vamos, vamos, nos vamos con el Oaxaco Toro negro como la noche Rapazgachas Véngase Malboro De una vez muchacho De una vez hombre El sonido Aries Cortesía Leonardo García Santiago Candidato Presidente Municipal Por Chalpatlava Guerrero Sí, señor Frígido Lorenzo de Jesús Patrocinador De la ganadería San José De los jinetes Y de su sentidor El cano cano ¡Vámonos! Véngase Malboro Búsqueda muchacho Agárrenlo como se debe Apriete lo que no es casada ¡Apuerta! ¡Apuerta! ¡Sí, señor! ¡Ahí está la salida! ¡El colembre! ¡Pajaco! ¡Vámonos! ¡Está por ahí agarrándose Señoras y señores En un agarrón En juego cruzado Se queda parado Solamente le falta Ponerse las manos En la cintura ¡Hombre! ¡Ea! 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 Así de esta manera Se viene la jugada La pelea Y es una verdadera Repárenos Y una jugada bonita ¡Vámonos! ¡Señores camarales! Poniendo gasos cabeceros Así de esta manera Se termina la jugada Se termina el espectáculo Del Jaripeo ¡Gracias! Hasta ahí no más Si te gustó Regalenle un aplauso A este muchacho Jefe de la cuadrilla No nos decimos Hasta mañana Sino hasta siempre Señoras y señores Nos vamos Después de esta monta Muchas gracias A todos ustedes Su amigo y servidor Cano Cano Ahí nos vemos Ahí los dejo Con el escenario Con la música Del sonido Adiós ¡Gracias! 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 que abandiene, que es mi cuerpo de chivo que me abandona y abandona que te reciba encerrojado a mi cuerpo mía y sería por el perito que abandona y abandona que pasa luego a mi pecho para lo que me esperaba y me preguntaba en el perito que abandona y abandona y bebé Dime en mi cuerpo de chivo, cuando miras las citas Me encuentro porque estaba, ahí estaba, me caí en el azul Junta a dos, con el norte Camino Que nos dejo camino Que nos dejo camino Y con mi vida es la vida de un pique alegro Con mi murieron con barba, como pedazo de acero Una vez que estoy aquí y suerte, que estoy aquí y te riré He perdido mi vida, pero tú me has ayudado Y si algún día me apoyarás, tal vez quedarías vibrado Pero seguí la falta, ya naciste marcado Y si algún día me apoyarás Me voy a ir a amanecerla Te bajo yo los decimos, hay papá no te quieran Y te mantienes conmigo, a que ya no te mueras Bueno, vamos platicando con mi cuaderno, papá Saludos a todos los niños de la Constitución Y solicitar una canción de una música bachata Saludos a todos los niños de la Constitución Trabajamos música bachata Seguiremos música bachata La canción de la Constitución Trabajamos música bachata Y alegrían mujeres Pero yo me llamo Zafir Me llamo y bebiendo Me llamo la canción Y bailías Anunfim ¡Gracias! 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 querida vencí de sentirme en tarde vencí de ser loco si te hablo de amistad acaso hay en tu fondo de tu corazón de tu corazón has encontrado pa' mi un poquito de tu amor ay y aca pues yo me Meltzer yo me glego savoutos pebes y todas la serie y la fuir mi kita querida Consigo que empiezas Déjame ser loco Déjame ser loco Acaban en mi fondo Con tu corazón cuento Ha tardado, también, un poquito De tu amor ¡Gracias! 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 ¡Va la canción! ¡A ver la canción! ¡Ahí va para los primeros pasos a los productivos! ¡Gracias! 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 ¡Continuamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos a hacer un videochavo por ahí para las chicas! Este tema fue un éxito ahí con el sonido Pantoche también. Está en uno de los videoclips de ahí de Super-C. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Qué bonito. Gracias. Qué bonito. Muchísimas gracias. Mi papá. Eusebio Valdés. Y aquí está lo prometido que te invitó Donde quiera que te encuentres cabránito Y con paso saludamos A quien pasa a los espectadores Donde quiera que te encuentres cabránito Y aquí está lo prometido que te encuentres cabránito Y aquí está lo prometido que te encuentres cabránito Un saludo en la mañana Yo mi senta de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Yo mi sento de un poco, ya mi pronto cuando Juanita de mi vida, Juanita de mi amor, Juanita de mi vida, Juanita de mi amor, regresa a mi vida mía, extraño su calor, regresa a mi vida mía, extraño su calor. Juanita de mi vida, Juanita de mi amor, Juanita de mi vida, Juanita de mi amor, Juanita de mi amor, regresa a mi vida mía, extraño su calor. Juanita de mi amor, regresa a mi vida mía, extraño su calor. Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi amor, regresa a mi vida mía, extraño su calor. Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi vida mía, extraño su calor, regresa a mi vida mía, extraño su calor. Juanita de mi vida, Juanita de mi vida mía, extraño su calor. Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi vida mía, extraño su calor. Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi vida mía, extraño su calor. Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi vida mía, extraño su calor. Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi vida mía, extraño su calor. Juanita de mi vida, Juanita de mi vida, Juanita de mi vida mía, extraño su calor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aprovechen, aprovechen los temas que vamos a tener para todos ustedes, en esta última hora para todos ustedes, para que bailen sabroso, se diviertan, ya se venimos. Vamos a tener algo más y más, algo sabrosito. Saludos para el equipo de Real Alcán, que está aquí, en Kusabi, aunque no esté presente. Saludos para él, para él, ahora después. ¡Ah, mi pobreza! Ahora después, una bajadita. Claro que sí vamos a olvidar de este tema. ¡Vamos, vamos, te lo mando a hacer! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, te lo mando a hacer! ¡Vamos, vamos, te lo mando a hacer! ¡Vamos, vamos, te lo mando a hacer! ¡Vamos, 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 vamos, te lo mando a hacer! El gato se lo conjo y 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 el gato y el gato se lo conjo 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 Esta bienvenida de la conclusión, del maldame fantasma ¡ицido al amor, aunque elegante, si gratitud llano De Roma, de Marca, de Lucarístico, si tenemos las fuertes de ser distinguido Es americano, es mexicano, lo tiene fida, estoy detallado Conmigo tranquilo, conmigo, conmigo, para una vez que te olvide hacer Así es, amelante 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 ¡Gracias! 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 Con mis amigos Camino Gonzalo Boca Eres el cielo De los niños De los niños Continuamos Con amigos Federico Que la bailen Cuando yo muera Como me atravesaría Que pusieras en mi tumba Cuando tienes que empezar Porque si querés morir Me de una cura La de ti es culpa tuya Por la posición de olvidar Toda la noche Cuando alabro la motilla Yo termino De hecho de ella Y me toco a tu casa Alabro el sol Que me arrastra La de ti es culpa tuya Y me atrevesaría Porque si querés Por la tierra Ya podemos No es verdad Que me arrastra Y me atrevesaría La de ti es culpa tuya Que me atrevesaría Y me atreve todo Y me atrevesaría Y me atrevesaría Y me atrevesaría Y me atrevesaría y va a ser el nuevo verdad. Todas las noches, cuando agarro la botella, los peligros de coleña, mi amor va a ser a quemar. Alucin con tiempo, él me abraza y me aprieta, cualquier fue la cosa cierta, me ha volteado y no es verdad. Alucin con tiempo, él me abraza y me aprieta, cualquier fue la cosa cierta, me ha volteado y no es verdad. Alucin con tiempo, él me abraza y me aprieta, cualquier fue la cosa cierta, me ha volteado y no es verdad. Alucin con tiempo, él me abraza y me aprieta, cualquier fue la cosa cierta, me ha volteado y no es verdad. Alucin con tiempo, él me abraza y me aprieta, cualquier fue la cosa cierta, me ha volteado y no es verdad. Alucin con tiempo, él me abraza y me aprieta, cualquier fue la cosa cierta, me ha volteado y no es verdad. Alucin con tiempo, él me ha volteado y no es verdad. Alucin con tiempo, él me abraza y me aprieta, cualquier fue la cosa cierta, me ha volteado y no es verdad. Alucin con tiempo, él me ha volteado y no es verdad. Alucin con tiempo, él me abraza y me aprieta, cualquier fue la cosa cierta, me ha volteado y no es verdad. Alucin con tiempo, él me ha volteado y no es verdad. Alucin con tiempo, él me ha volteado y no es verdad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me acaban de regalar un celular, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice... Ah, me acaban de regalar un celular, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice... Ah, me acaban de regalar un celular, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice, un saludo para Martín, que se manda del jefe, compadre, dice, Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Que me coja la gran vuelta, porque doy a la vez Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré Y si amarte conmigo y con ella, está bien acompañado por la reina que os haré ¡Vamos a darme, mamá! Las paredes de vos, las paredes de tu pie, porque es el mejor amigo, y la vez te va a ganar, así es la nación, y acabas de terminar. ¡Vamos a darme! ¡Salud! Está bueno. Último tema y nos vamos. Gracias y hasta la próxima. Dios bendiga. Federico Pastrana, su cuñado. Bueno, vámonos. Era último tema, último tema, pero aquí nuestro amigo Eusebio está pidiendo por parte de él que regalemos media hora más, señores. Media hora más por parte de nuestro amigo Eusebio. ¡Vámonos, dice! ¡Dice! ¡No, no, 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 ¡Oh! 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 Por las horas y bien, me falta el recuerdo Te quiero dedicar esta canción Me falta el recuerdo de tu sueño 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 Me falta el recuerdo de tu sueño